Y con todo el sentimiento, vuelve Carla Contigo aprendió de la piel, conmigo fue un hombre otra vez Tú le enseñaste lo que es la pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema, que sepa que alguien lo ama de veras Dime ahora que buscas de él Si tu tiempo ya pasó, si se merece algo mejor Que le esfuerza ese cariño, que lo comprenda como yo Por eso ahora está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le he llenado aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a su sueño, y abrigué su corazón Por eso hoy está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, y yo solo vivo para él Pues quiero que seas feliz Cuando te fuiste con otro, sabes Se quedó dulce yo en el querer Con ese niño que recién nacía, no te importó ni siquiera su vida Dime ahora que buscas de él Si tu tiempo ya pasó, si se merece algo mejor Que le refuerza ese cariño, que lo comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le he llenado aquel vacío, que quedó en su corazón Le puse alas a su sueño, y abrigué su corazón Por eso hoy está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, ya no se acuerda más de ti Y aprendió a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo, hasta el hijo que era tuyo Aprendió a quererme a quererme a mí Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para él Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para él Porque le di algo más Por eso está conmigo Porque le di algo más Por eso está conmigo